Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, en el cielo. Amén. 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 Amén.